Una enfermera identificada como Vicenta Blanco murió este lunes al sufrir un accidente en la vía que conduce de Valledupar a Valencia de Jesús. La víctima se transportaba en una motocicleta de placas WI-06E y fue arrollada por un camión que dio reversa, al parecer sin percatarse dejando la muerta en el lugar del hecho, tras presentar trauma cronocefálico severo. Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte se dirigieron a la zona con el fin de llevar a cabo las investigaciones pertinentes y la inspección técnica al cadáver para trasladarlo a la morgue del Instituto de Ciencias Forense de Medicina Legal en Valledupar. Vicenta Blanco laboraba en la clínica Arenas, era oriunda del corregimiento de Valencia de Jesús, lugar donde sería sepultada.